¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? ¿Cuándo iban 8? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? ¿Vos...? Sí que lo has sido, ¿no? Es que vuestros... vuestros... esos grandes y luminosos... esos... ¿Ojos? Sí... son cautivadores... apenas puedo respirar, hablar o pensar... quiero volver a veros... Oh... sí... quizás... bueno... adiós... Creo que ha ido a pedir de boca... Bueno... a ver... sí... más o menos... Eh... Eh... Ah... Napoleón me... me define ligando... la verdad... Me... me define mucho ligando... ¡Pues... eh... 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 ¿Te gusta el pan? Vale, vamos a... ...al momento a la ejecución bien de Francia, ¿vale? Hola, perdón. ¡Oye! ...al momento a la ejecución bien de Francia, ¿vale? ...al momento a la ejecución bien de Francia. ...al momento a la ejecución bien de Francia. ...al momento a la ejecución bien de Francia. ...al momento a la ejecución bien de Francia, ¿vale? Vale, vale. Ok, vamos, cero problemas. Un buen día. Ok. Me traigan al condenado. No, no. No, no. ¿Por qué? ¿La nación se podrá entendre? ¿Vos hay miedo de nosotros? ¿Vos pueden? ¡Amenos a estos hijos, puto! ¡Si no nos mette a agir, ¡vou lo regrettare! ¡Amenos a estos hijos, puto! ¡Amenos a estos hijos! ¡Amenos a estos hijos! Lo que estamos haciendo hoy aquí pasará a formar parte de esta historia. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este día. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No seas ridícula! ¡No puedes luchar sola contratando! ¡Vete! ¡Ganaré tiempo! ¡Siguiente! ¡Te sacaré el lado! ¡No permitiré que se escape! ¡Eliz, espera! ¡Siguiente! ¡Eliz, espera! Tú te lo has buscado. Pronto estarás en manos de Charlotte, ¡covarde! ¡No voy a ir a ser salvador! ¡No se acerque a Germán! ¡Se acabó, Eliz! ¡Vámonos! ¡Iré que se escape! ¡Vámonos! ¡Seguro que eres otro de esos ins ecosystem! ¡No estás, ornó! ¡Batir! ¡Se habrá marchado a pie! ¡Eliz! ¡Vámonos! ¡Se ha ido! ¡Maldición! Esa oportunidad No es el fin Habrá más pistas Seguro que no Ahora que sabe que le pisamos los talones Irá con cuidado Arno, tenías la oportunidad de matarlo en bandeja Y la has dejado pasar Para salvarte a ti Mi vida no te pertenece ¿Qué quieres decir? Voy a arriesgarlo todo para acabar con Germen Sin esa sed de venganza, Arno No me haces falta Elise ¡Elise! Me dolió estar Pero ya es de día ¡Por fin! ¡Oh, mierda! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Guerda! ¡Por fin! ¡Perdón! 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 Señor, ¿dónde está? Vale, aquí hay uno Vale, aquí hay dos 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 Vale, aquí hay dos